Le amado, aquí yo tengo una revelación, tengo un reloj, la gente viene de nuestros países y vienen con mucho deseo de apoyar, crecer, pero no voy a quedar sedentario, voy parando, ¿qué significa ese parante hermano? ¿qué significa que viene yo? Yo creo que parante significa someterse, parante significa humillarme, parante significa saber esperar junto al corriente de alta, la voluntad, el tiempo de Dios, yo le voy a enseñar algo de pastores, yo tuve 23 años en mi iglesia, mi iglesia pertenece a Nazaret de la Asamblea de Dios, el pastor Víctor Vargas y el hermano Leopoldo Brisco, fueron dos pastores de esa congregación, mi única iglesia que yo fui miembro aquí en esta ciudad. Mi pastor me dijo, ¿sabe qué? Como me vio que Dios me usaba, mi pastor fue muy sabio, me dijo, miren, si al estar ahí, es mío, tú quieres predicar, ahí está la calle, afuera. Fue honesto hermano, así que tiene que arreglar el pastor, ser honesto. Pues yo hice mi ruta por afuera y cumplía con mi tiempo, con mi fidelidad, cuando no tenía mi campaña estaba en mi congregación, pero 23 años después de yo ser miembro de mi iglesia, la esposa del pastor vino a mi casa, se llamó, me dijo, quiero hablar contigo, ¿por qué tú nunca has hecho una campaña en la congregación? Me dije, porque nunca me invitaron. El pastor venía en un avión, dos hombres hablando de una campaña en una campaña en Japón. Cuando salió para 11 de donde, volvió a la República Dominicana, dos hombres hablando de tu campaña en Canadá. Y aquí tú nunca has predicado en una congregación. Porque pienso, como, creo yo, que el hombre de Dios no tiene que empujar. El hombre de Dios espera el momento de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te levanta, Dios te honra, no lo necesita entrarle a patadas, ni a empujones, ni a empeiones, ni a nadie, ni a nadie, ni con prepotencia a nadie, hermano. Dios te pone la oportunidad al frente de ti. Dios te levanta, Dios te honra, Dios te honra. ¿Por qué? Porque estás junto a corriente de agua, que tu hoja no cae, tu fruto sale a tiempo. Repito, tu fruto sale a tiempo. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, pero nadie quiere pagar renta. Nadie quiere pagar el precio. ¿Sabes por qué yo no estoy en mi congregación? ¿Sabes por qué? 25 años fui miembro de silencio. ¿Sabes por qué me fui? Fui a pastorear en la iglesia. O sea, que si no salió en la iglesia, ahí estaría bien todavía, junto a agua del río, junto a agua del río, junto a agua del río, vivo, porque mi hoja no cae. Y mi fruto sale a su tiempo. ¡Denme un aplauso fuerte, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué estoy hablando de esta forma, porque esto sería para hablarle a pastor, evangelista, pero no sé Dios me ha dado esta palabra. Tengan paciencia. Dios te va a honrar. Dios te va a levantar en un ministerio poderoso. Deben hacer cosas grandes Pero esas cosas vienen a su fiel Sea fiel hermano Sea fiel a la visión Fiel al ministerio Fiel al concilio Sea fiel a su pastor Porque todo lo que se siembra Se cosecha Una vez un amigo mío Pasaba una cosa terrible Le dije yo Al supervisor de la zona Le dije wow ¿Por qué este fulano Le pasa tanto revolucionario que pasa? Y un día me dijo ¿Qué voy a contar a mí? Ese señor fue miembro de mi iglesia Ahora es pastor Pero cuando fue miembro De mi congregación Fue infiel Me dividió la iglesia Y le hizo mucho daño Y todo lo que se hace Se paga hermano O sea lo que estaba sucediendo Pero el caballero Era que estaba recogiendo Lo que había sembrado Si tú siembras trigo Va a salir rico Pero si siembras ortiga Es ortiga lo que te va a salir Bueno Dios Dios tiene un propósito Para tu vida Uno de los grandes Desafíos de Jeremías Es pregar Con los demás Hoy las iglesias Están perdiendo Miembros jóvenes Vamos a traer basquetbol Hacer un equipo de baseball Vamos a hacer soccer Vamos a hacer esto El soccer El playbol El parquetbol El voleibol No van a salvar A los jóvenes Y a Dios ¿Qué está diciendo usted? Si Pueden hacerlo A un pitazo Y al que ponerlo A un chato Le damos todo lo que nos queda Correcto Pero eso No es el enfoque Del mensaje Del profeta Elías El día no fue Aprendada A los profetas De la arte En estrategia No fue Con conocimiento Como Pablo dijo En el Nuevo Testamento No vengo Con parada A la sabiduría humana Sino Con demostración En el poder Y de espíritu Para que la fe No te cueste En los rudimentos De este mundo Sino En el Dios Unido De un aplauso Fuerte al Señor Vive de trabajo Vives Vives El profeta llegó Y desafió Con lo mismo Con lo mismo Pero Pero Jeronía Pero está aquí Todo el mundo Sabe Que yo Barón Eso que tú tienes Ahí Eso es muy bien Pero hermano Chavo Está hablando De pentecostés Pero Desde mentir Estamos con esa gloria Nosotros aquí Muchachos De los pioneros Un miembro de mi iglesia Me dijo un día Pero pastor ¿Usted predica lo mismo? Espera un momentito Espera un momento Para que entienda el mínimo La esencia De ese pensamiento Porque El pastor Tiene que educar Tiene que hablar De la santidad Tiene que hablar De abandonar El pecado De salir Del adulterio De la fornicación De los mismos Eso no es negociable Con el mensaje De una iglesia Por eso el pastor Debe repetir Entonces yo le dije A esa persona ¿Y tú Estás pidiendo Lo que yo estoy Predicando? Bueno Ah Porque uno se entera De la cocina Bueno Exacto Y yo sabía Que él tenía Unos chivitos Por ahí En su cuadradito Y hermano Usted lo ve brillando En la iglesia Pero no están Como tal Todavía tienen Pecados guardados Y escondidos Por eso el pastor Debe seguir Atacando el pecado El mundo Y a Satanás Hay que soltar Lo mismo Hay que soltar Cegarillo La cerveza El alcohol Hay que soltar La fiestita La fiestita Y yo la abría Y como él me dijo Se quedó mudo Le dije Bueno Tú sabes Hasta cuándo Le voy a predicar Lo mismo Hasta que tú Aprendas Lo que yo estoy enseñando Porque no solo yo No solo mis hijos No solo mis nietos Sino los tuyos Los de fulano De cargos Sultano Los niños Tienen que aprender Que hay una experiencia Poderosa Del Espíritu Santo Para las unidas Una vez se levantó Mi esposa Y un día de tuve Voy a contar Mi vida Una cosa muy triste Que me pasó Yo tengo mis nietos Me estoy criando Mi esposa se levantó Y me encontró Al nieto chiquito Y me dice Oye ¿Qué pasa? El abuelo está hablando Hablando con Dios Nueve años Yo me siento con ellos Y yo les hago Y los niños Un día Se levantó el ded Y me dice Abuelo Dios me ha dicho Que hago un ayuno Mira hermano Aquí hay gente Que yo ni abofetaba No puedo ayunar Ni abofetaba Y un niño De nueve Diez años Más Me y medio Para día Me dijo Dios me dijo Que ayunara Por la mañana Tempranito La abuela Le hace el café Le digo La comida Para él Y el Señor Le dijo Abuela No te dije Yo anoche Que Dios me había dicho Que ayunara Que es radio No puedo hacer Mi nieto Retando A mi mujer Ay no Esto es para que Tome vergüenza Que el hermano Porque cuando Dios Se le revela A alguien Dios se manifiesta De una manera Especial Amén 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 No No Que el domingo Digo Junio Dinero A ver Que pasó No Yo me dijo Que ayunara Todos esos viejos Que se golpean el pecho Dije Cristiano Que somos Y nos sueltan Una taza De café Con una ametralladora Y esos son los primeros que están diciendo, ¡Ale, renghecerlo de poder! ¡Ale, renghecerlo de infierno! Claro, yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para que haigas los tiranos? ¿Qué estás haciendo para que se manifieste la unción del Espíritu Santo? ¿Qué estás haciendo tú? ¡No, no, no, no! Ahí hubo uno ahí que me dijo a mi iglesia un día, ¡Ay, no, pastor, aquí no hay poder! Aquí la gente no habla del lenguaje, ¿cuándo fue el último ayuno que tú hiciste? ¡Qué ayuno, pastor! Estaba encarnelida ahí. ¡Santo! Estaba buscando un poderoso, un chamán, que le ponga la mano, que le ponga la mano para que le lleve el Espíritu Santo. ¡Mira! ¡Ale, renghecerlo! ¡Ale, renghecerlo! ¡Ale, renghecerlo! ¡Ale, renghecerlo! ¡Ale, renghecerlo! ¡Ale, renghecerlo! El hermanito por el costado dice, ¡Pastor! ¡No, no, no, no! El problema es que estamos en ayuno, mi esposa y yo. Yo también quiero tomar la cena, el problema que eso es saco. ¡Claro, hermano! Usted tiene que enseñarle. Necesitamos clamar a Dios. ¿Con qué? Con lo mismo. ¡Amén! ¡Ay, pastor! Usted tiene alguna fábula, pastor, mire, yo quiero recibir un poder grande, y usted cree que el pastor qué cosa es, que va a meterse en una caja fuerte y va a sacar una bóxima y te va a decir, es un abrujo, un abrujo, chico, el pastor es abrujo. Él no tiene nada, nada extraordinario, lo que el pastor te va a decir es ponte a llorar, ponte a orar de la palabra, para que Dios te milite, es de la cueva, eso es lo que la gente lo pide, meterse a las cuevas, es de la cueva ahí, orando y orando y clamando, y usted va a ver cómo viene la gloria de Dios sobre la corrida. Alguien se me acercó una vez y me dijo, mi hermano, qué lindo usted predica, a mí me encanta cómo usted predica en eso. ¿Cuánto yo quisiera orar de predicar como usted predica? Pues levántate a la tarde de la mañana, ponte a orar. Lees tantos capítulos al día, rompete el ayuno, vendede el pijón. Entonces dice el muchacho, ay mamá, eso está fuerte.